África cumple un año sin polio. El último caso conocido de poliomielitis se registró en Somalia el 11 de agosto de 2014. Pero se deben esperar dos años y nuevos contagios para que una zona sea considerada totalmente libre de la enfermedad. Además, no se descarta que haya habido casos aislados sin registrar. Esta enfermedad, altamente contagiosa, afecta sobre todo a los niños menores de cinco años. En pocas horas puede provocar la parálisis y en ciertos casos es mortal. Unicef, que juega un papel clave en las campañas de vacunación, celebró el logro, aunque aseguró que aún queda mucho trabajo a nivel mundial. En países como Afganistán y Pakistán, la enfermedad sigue siendo endémica.